Una de la mañana y yo grabando videos, ¿qué me pasa? Chau chau, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Como siempre yo me encuentro bastante bien, feliz, emocionado de estar nuevamente con ustedes, con un poco de sueño, pero finalmente feliz, emocionado. Una vez más para este canal, a petición de ustedes, la mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes, una figura más que vamos a pintar, una figura más que vamos a transformar. Muchos de ustedes me pidieron que hiciera este custom nuevamente, no sé, checando mis videos, creo que sería la tercera vez que hago custom de Elia Park. Ya transformé la figura de Kellyanne de la parca clásica a Elia Park, ya hice custom de Elia Park con la máscara rota, bueno, pues ahora vamos a hacer una figura de Elia Park clásico en una figura de Jax Pacific. A pesar de que ya hicimos esto varias veces, no deja de ser difícil, está muy, muy complicado el custom de Elia Park, entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? En esta ocasión vamos a usar esta figura, una base de Jax Pacific, a este crack, que no recuerdo su nombre, pero sí lo recuerdo. Esta figura simplemente la tenía, de hecho se había caído, la saqué ahora que grabé la colección de mis figuras de WWE, y era como de, bro, ¿tú qué haces aquí, no? En el momento que volví a ver esta figura, dije, ¿tú podrías servirme para el Elia Park que me están pidiendo? Y bueno, pues, aquí estamos. Esto no es nada racial y nada por el estilo, simplemente, pues, esta figura está en buenas condiciones. Ya no tengo para grabar a Elia Park. Figuras de Jax Pacific, aclaro, ya saben que Mattel, Elia Park, no creo que funcione. De hecho, para una figura de Mattel quedaría muy bien el hijo de Elia Park. Dale like aquí abajo si quieres ver eso. Nada más, estoy grabando en este momento y ya me surgió una idea más de custom. ¡Qué locura! Pero bueno, chavos, vamos a transformar a este crack en una leyenda de la lucha libre como lo es Elia Park. La verdad es que va a estar un poco complicado, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, chavos, como podrán ver, la figura está en excelentes condiciones, en un muy buen estado. Vean nada más a este crack, está súper feliz de que va a ser Elia Park. Vean nada más esa sonrisa, una disculpa, no había visto bien su rostro de este bro, pero está súper feliz. Bien, chavos, para la figura de Elia Park, pues, bueno, creo que queda muy bien una figura de Jax Pacific. Chequen nada más su rostro. No lo había visto, está muy contento este bro. Ya, una disculpa, chavos. Como podrán ver, la base está perfecta para una figura de Elia Park, para hacer un custom. Está en excelentes condiciones. Vamos a comenzar, pues, sí, quitándole el cabello y ya saben lo que hacemos siempre. Ya tengo que quitarle este rostro, si no, no voy a parar de reír. Una disculpa, chavos. Vamos a comenzar cortándole las orejas y el cabello. Ya saben lo que siempre hacemos para proceder con la plastilina epóxica. Para ya parar de reír, aunque sea un poco. Bien, chavos, como podrán ver, ya le rebajé parte de la cabeza y la nariz, como siempre lo hago en los customs a este crack, que sigue súper, súper contento. Vamos a proceder con la plastilina epóxica para moldear lo más difícil, la famosa máscara de Elia. Bien, chavos, ya terminé la máscara. Me costó mucho trabajo hacer esto, creo que lo pueden ver en la figura, quedó totalmente manchada. Pero bueno, lo vamos a cubrir con pintura en unas horas, si no es que en unos días. Como podrán ver, bueno, no está a la perfección la máscara. Sin embargo, así quedó lo que viene siendo la base. Vamos a dejar que seque para continuar con la pintura, porque es todo un reto la máscara de Elia Park. Y chavos, ya pasaron 24 horas, ya está seca esa máscara de Elia Park, que me costó muchísimo trabajo. En verdad, se hizo un batidillo tremendo. Ya no pude manejar bien la plastilina epóxica, está un poco sucia la figura. Pero bueno, vamos a comenzar a darle color a esta figura de Elia Park. Vamos a hacer, no sé, un Elia Park clásico, color negro. Chavos, ya cubrí toda la figura con pintura. Solo es esperar que seque por completo para comenzar con los detalles. Estuvo un poco sencilla esta figura. Bueno, pues vamos a esperar y pues comenzamos con los huesos de este Elia Park y los detalles. Bien, chavos, ya estamos comenzando con el detalle de esta parca de Estelia Park. Como podrán ver, ahí cometí un pequeño error. Pero bueno, ya saben que hay que poner una especie de base y después ir detallando poco a poco. Espero me quede bien esta figura. Creo que, pues no sé, a pesar de que solo son dos colores, hay que tener cuidado con cada detalle. Entonces, vamos a continuar a ver qué tal nos queda esta Elia Park. Como les acabo de decir, de mencionar, hay que cuidar cada detalle. Hay que poner una base para las cosas. Vean nada más, ese huesito se me fue un poco arriba. Entonces, chavos, cuando hagan custom, cuiden cada detalle para que les quede mejor. Hay que ser pacientes. Yo llevo rato ahí. Vean nada más, a mí me faltó un negro. Cielo santo, Billy, es a lo que me refiero. Bien, chavos, como podrán ver, ya adelanté bastante de esta figura custom de Elia Park. Ya tengo una buena base. Vamos a terminar ahora sí con el detalle. Ya están las botas, ya están las mallas, muñequeras, el pecho. Bueno, hay que definirlo, pero ya casi está la base de la máscara. Ya está. Vamos a terminar esta figura de Elia Park. Ahorita vemos cómo. Soy yo, cada día son más difíciles los customs para mí. En esta ocasión me tardé aproximadamente, no sé, 3, 4 días haciendo esta figura y me tardé muchísimo, me desespera bastante el detalle. No sé por qué hago estos videos. Hice lo mejor que pude, di mi mayor esfuerzo, soy honesto con ustedes y sí traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues no les voy a contar. Vamos a ver la figura para ver el resultado. Y ya vos chequé nada más, bastante extraño, bastante bizarro mi Elia Park, pero creo que quedó bastante aceptable, no sé ustedes. La parte del gorro fue un verdadero problema, no pude darle bien la forma y se ve todo el pegamento que le puse. Pero bueno, hice mi mayor esfuerzo. Creo que quedó bastante bien la figura, no sé ustedes. Verdad, chavos, me esforcé bastante, agonicé bastante. La parte de la cara quedó un poco tosca por el tipo de figura que era, por el tipo de cabeza que traía, pero se ve bastante bien. Ahorita que estoy viendo me faltaron las calaveras de los lados, cielo santo, según yo ya había terminado. Y quedó una mancha ahí de resistol que le puse para la capucha. Pero bueno, chavos, creo que quedó bastante bien, bastante aceptable, no sé ustedes. Tomando en cuenta que no soy ningún genio con el custom, ningún experto, pues bueno, está muy chida esta figura. Y pues ahí la tienen, figura de Elia Park con su vestimenta clásica, figura custom. Y chavos, pues ahí lo tienen, figura mágica, figura padrina de Elia Park. Un super custom que me gustó bastante, la verdad es que sí quedó bastante aceptable, ya nada más. Aquí se ve mejor por alguna razón. Creo que me quedó, pues, bastante bien. Yo le doy un, no sé, un 9 probablemente porque la capucha no me gustó. Es un verdadero problema. Si alguien sabe cómo poner la capucha de Elia Park o de Elia Parka, hágamelo saber, por favor. Y bueno, chavos, ahí lo tienen. Un custom más para el canal. Super padrino, super mágico, super épico. La verdad es que, pues bueno, como ya lo he dicho antes, hago estos videos para ustedes. Me gusta, pues, compartir estas figuras con ustedes. Entonces, ahí lo tienen. Un custom más a la lista del canal de Mucha Más Lucha Libre o del Inferno, claro que sí. La figura de Elia Park en base de Jax Pacific. Ya es el tercer Elia Park que me rifo en el canal. Pero bueno, pues, pues ahí lo tienen para ustedes. Y pues, bueno. Chavos, ya me iba a despedir, pero no me puedo ir sin antes mandarle un fuerte saludo y un enorme agradecimiento a mi buen amigo Diego El Batito, claro que sí. Ese es un súper nombre, Diego El Batito, digno de la X-Force, claro que sí. Mi amigo Diego, el sábado pasado me hizo llegar un regalo súper, súper padrino. Yo bajando de luchar, la verdad es que fue una mega sorpresa. Y bueno, pues quiero contarles, incluso quiero presumirles qué regalo me hizo este crack. La verdad es que me hizo el día. De hecho, gané la lucha del sábado y bueno, bajando de luchar me hacen llegar este regalo. Pero en verdad, Diego, terrifaste, eres un súper crack. En verdad, te agradezco muchísimo. ¡Wow, bro! Estoy sin palabras, temegarrifaste. De hecho, aquí está la figura. Chequen nada más qué tremenda figura me regaló mi buen amigo Diego El Batito, claro que sí. Una figura custom bastante increíble, bastante padrinota. Súper épico, la máscara que tengo toda negra, bastante, bastante increíble. Mi butarga y bueno, mi súper equipo con flamas rojas, qué locura. Y por si esto fuera, la figura venía con su cámara para que este inferno se ponga a grabar el custom. Claro que sí, qué tremendo regalo. En verdad, te agradezco muchísimo, mi buen Diego. Te mega rifaste con este custom del inferno en un luchador de arena. Nada más esa máscara negra, esto está increíble. En serio, Diego, te rifaste con esta figura custom del inferno en un luchador de arena. Súper increíble. No tengo palabras, simplemente gracias, bro. Bueno, te voy a obsequiar yo también un regalo sorpresa padrinón. Te lo voy a mandar con mi buen amigo Arcángel Michaels, claro que sí. Sabrás bien de quién hablo. Si es, te voy a mandar regalos sorpresa con el buen Arcángel Michaels. Ya sabes, Sex Force representando, claro que sí, en verdad. Muchísimas gracias y espero disfrutes tu regalo. Ya me estoy tramando de la emoción. En fin, chavos, ahora sí me despido. Fue un tremendo placer estar nuevamente aquí con ustedes. Fue un tremendo agasajo compartir la figura de L.A. Park y la figura que me regaló Diego el Batito, claro que sí. Entonces, pues bueno, ahí los tienen, figuras padrinonas. Si les gustó el video, chavos, háganmelo saber con un like y déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan de L.A. Park, qué opinan de este super custom que me regaló mi buen amigo Diego. Ya saben, lo que gusten aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse y ya saben, eso que siempre. Entonces, chavos, nos estaremos viendo en unos días con un video más de mucha más lucha libre. Bye.